Hola gente, soy Leiser Donayevich y esto es Melotomía El día de hoy les traigo una nueva canción de Faraón Love Shady Está imparable, viene sacando singles continuamente Recuerdo cuando hice la reacción de Panocha cuando explotó todo Y le fue súper bien Y hasta ahora llevan como 5 o 6 singles que viene lanzando uno tras de otro Le viene yendo muy bien y sigue dando que hablar Y lo curioso es que hace poco también tuvo cobertura nacional En Perú, que es su país Como dicen, uno no es profeta en su propio país Y digo esto porque inicialmente el primer impulso y exposición que tuvo Faraón Love Shady Fue por medios internacionales Por canales muy conocidos de YouTube Como los de Chente Hidrach, Molusco, El Coreano Loco, entre otros Ha sido también entrevistado por el Billboard de Argentina Ha tenido bastante rebote en diferentes lados Infinidad de personas ya lo han entrevistado Y esta vez ha aparecido en el programa de Magali Medina y de La Chola Chabuca Que son vistos a nivel nacional y tienen muchos años ya de trayectoria Son personajes ya muy conocidos Y tienen muchísimo público que los sigue Así que definitivamente el Faraón esta vez ha llegado a un público aún más amplio y local Contra viento y marea y contra los críticos Él sigue avanzando Él maneja muy bien su estrategia, su negocio Mantiene el tipo de letras que él siempre canta Sabe a qué público va Tiene unos seguidores muy fieles Y lo importante es que está permaneciendo durante el tiempo No ha sido como ese tipo de famas que le llaman de 15 minutos Que una persona puede tener una semana, dos, tres y luego desaparece Ya venimos hablando del Faraón ya varios meses Y a eso hay que sumarle el trabajo que él venía realizando desde antes Así que esta vez vamos a escuchar la canción Harley Quinn No tengo idea de qué se trata, no la he escuchado aún Pero sí me ha aparecido en sugerencias Veo que tiene ya aproximadamente 2 millones de reproducciones Que es muchísimo Y no sé si tenga relación directa la letra con algo que tenga que ver con el universo de Batman Quién sabe, no lo sé Pero vamos a la canción Y ya saben, suscríbanse que de esa manera me ayudan muchísimo Para seguir haciendo crecer este canal Eres inteligente y hermosa Siempre tan coqueta y fogosa Mmm, interesante Me parece que ahora El Faraón tiene más presupuesto para las modelos Porque parece que están más agraciadas Bueno, al menos la chica que viene saliendo se le ve simpática Ajá ¿Qué es el Faraón? Un ratito Ese es un hotel, ¿no? Un hotel de aquellos para hacer esas cosas que prefiero no mencionar Ese es Faraón que osado Me parece que la modelo medio que se quiere reír Bueno, no sé Por ahí que Faraón tiene su chispa, ¿no? Y tiene un jean Bueno, me parece que ese es el logo de la bebida del Jagermeister Creo que sí Ajá 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 Un ratito Recién me doy cuenta que Su collar es un peine Esos peines de esos dientes delgaditos, ¿no? Bueno, ya sabemos que ese es su Casi su firma, ¿no? Su propio estilo Ese tipo de bling bling Baila, baila, nena Disfruta de la vida Baila, baila, nena Ponle a mi vida Perriendo hasta el suelo De mí no te olvida Llegó tu Faraón Para que cure tus heridas Te digo la verdad Solo quiero hacerlo contigo Y está entonando, ¿no? Está como que lanza ahí su Su voz Más melodiosa, tal vez Claro, que también le siento el autotune Pero bueno Todos los artistas ya utilizan ese recurso Pero está también interesante Que esté entrando ya por la parte Más de canto Es como un avance, ¿no? Algo que se está atreviendo a hacer Y la letra sigue ahí La misma onda, ¿no? Solo quiero hacerlo contigo Ya no es verdad Que te vengas conmigo Ahí notan el detalle Que tiene el video Si no me equivoco De o me vengo atrás Algo que también me parece Interesante Es que Su estilo de De vestimenta No es tan colorido Como otras veces Lo veo un poquito Tal vez más No quiero decir elegante Pero sí con un estilo De repente Más tradicional Más de una onda Usual para salir a la calle De fiesta, ¿no? No lo veo tan Con los colores exagerados Que utilizaba antes Que también me parece Eran parte De su estilo Como su cabello, ¿no? Bueno, pero es una cuestión De variación No lo veo Que esté mal ni bien Solamente diferente Bueno, la canción No tiene nada que ver Con Harley Quinn De De Batman, ¿no? Del universo de Batman Yo por ahí esperaba Que de repente Tenga algo que ver Pero no Por ahí que de repente Porque La actriz de Harley Quinn Es muy bonita X Y también tiene El cabello de colores Por ahí de repente Tiene que ver, ¿no? La canción Ajá Las letras explícitas Siguen, ¿no? Melodioso Pero explícito Eso sí Estoy viendo Que hace dos, tres canciones Está combinando mejor Las rimas Y eso sí Y eso sí me parece Una evolución Definitivamente Porque A uno le podrá entretener Le podrá de repente Dar un poquito de risa Por ahí Algo de su estilo Los colores que utiliza Las palabras explícitas Pero evolución hay Claro De hecho va a haber gente Que no le gusta Para nada al faraón Y por ahí Y por ahí me va a dar Con palo Y me va a decir Que no Que nada que ver Pero Yo sí noto Que entre los inicios Inicios del faraón Y ahora No solamente la producción Sino él mismo Está buscando mejorar Y ya se está notando Y lo está Haciendo permanecer En sus canciones Está bien escuchable La canción Esta de repente Más que otras La siento que por ahí La podrían poner En las radios Y no pasaría nada Nadie se quejaría Creo Está más agradable Ese autotune Si le ha ayudado También hay que aceptarlo No supero el peine La verdad El bling bling Bien las chicas Me han acompañado Todo el video Ajá Y otra cosa Que noto también Es que faraón Esta vez Ha aprendido mejor La letra Para la grabación Del video De no me vengo Como que estaba Medio moviendo Los labios Pero no lo sentía Cantando en sí O siguiendo la canción Como era De repente Por cuestiones de tiempo Pero ya A faraón Lo veo cada vez Más profesional Me gusta eso Es interesante Ajá Terra Desde siempre Su grito de guerra Bien gente ¿Qué les pareció El video De hoy La canción Yo creo Que este tema Está Como se dice Bueno en inglés Radio friendly O sea Quiere decir Que es una canción Que se prestaría Bastante bien Para las radios Que no está tan extremo No siento que Habe utilizado De repente Tantas palabras Fuertes Como en otras canciones Lo cual le puede permitir Por ahí que lo pongan En las radios Porque bueno Otros exponentes De reggaetón De trap También lanzan Canciones con palabras Algo fuertes Y bueno En estas épocas Ya es más permisible Escuchar este tipo De letras Como les comentaba La evolución La noto Definitivamente En cuanto a las modelos La forma de filmar Las locaciones Y el estilo de él Siento que están Aún más ajustados A la onda de ahora Y me gusta también Está interesante Los anteriores Me parecían más entretenidos Pero esta canción No les voy a mentir De hecho Tiene la esencia El faraón Pero esta vez Tiene ese elemento Tal vez discotequero Disfrutable Y sería interesante Por ahí escucharlo En rotación De alguna radio Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y los comentarios A lo largo de la canción Ya saben Suscríbanse Que de esa manera Me ayudan muchísimo Para seguir haciendo crecer Este canal Denle un me gusta Al video Compártanlo con sus amigos Y ya saben Pueden seguirme en Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Ahora si Nos vemos